Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Un todoterreno blindado del cortejo de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, atropella a un niño de 7 años, durante el primer día de su visita oficial a Camerún. El niño murió poco después en un hospital. Pese a que atravesaba zonas densamente pobladas, el cortejo se movía a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Corea del Norte prohíbe los pantalones vaqueros y los piercings, en una nueva medida restrictiva contra la moda de los países occidentales. Los ciudadanos serán vigilados e inspeccionados por milicias de jóvenes leales a Kim Jong-un, para prevenir la corrupción de la moral pública y localizar tendencias capitalistas en las prendas de vestir. El asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Ben Rhodes, denuncia públicamente que Al Qaeda fue fundado con el dinero de multimillonarios y altos funcionarios saudíes, y algunos miembros de sus familias. Las declaraciones se producen poco antes de la visita del presidente Obama a Arabia Saudí, en medio de crecientes tensiones entre los dos aliados. Según declaraciones del eurodiputado alemán Markus Pretzel, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quiere expulsar a todos los kurdos del país. El eurodiputado denuncia que esta expulsión provocaría la llegada de dos o tres millones de nuevos refugiados a Europa en los próximos años, la mayoría de los cuales probablemente irían a Alemania. La Armada de Rusia prevé emplazar una escuadrilla de aviones de guerra en un archipiélago ártico, con el fin de incrementar la protección de los intereses de este país en esa zona. Cazas MiG-31 o cazabombarderos Suhoi-34, además de aviones Cisterna y Lushin-78 serán desplegados en el aeródromo Nagurski. La ciudad china de Shanghái, castigará a los hijos que no visiten a sus padres ancianos. Los ciudadanos que no visiten con regularidad a sus padres ancianos, pueden ser sancionados con la inclusión de sus nombres en una lista negra que regula el acceso a créditos, y que además puede afectar sus posibilidades de postularse a un empleo, o de recibir beneficios sociales. Diversos medios empiezan a hablar de la extraña maldición de los Juegos Olímpicos de Londres. 18 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, han muerto ya desde esa fecha, en diversas circunstancias, como enfermedades, accidentes, tiroteos, asesinatos y suicidios, aunque diversos estudios estadísticos demostrarían que hay una explicación razonable para el fenómeno. Científicos declaran que uno de los volcanes más peligrosos del mundo, vuelve a estar activo tras siglos de inactividad. Se trata del monte Paeptu, que se encuentra en las fronteras de Corea del Norte y China, y que hace siglos provocó una de las erupciones más violentas de la historia. Los científicos consideran a dicho volcán como una amenaza seria para el futuro, aunque no queda claro cuándo podría entrar en erupción. Un nuevo proyecto de ley en Holanda, podría prohibir la venta de coches que no sean eléctricos, para el año 2025. Si la ley es aprobada, la ley solo permitirá los coches eléctricos y de hidrógeno en los Países Bajos, y afectará incluso a los modelos híbridos que combinan gasolina con baterías. Informaciones periodísticas procedentes de Alemania, afirman que Estado Islámico podría atentar contra playas de Italia, Francia o España, este verano. Según el informe, los atacantes suicidas serían disfrazados de vendedores de playa, y podrían proceder de Senegal, donde actúa el grupo terrorista Boko Haram, que prometió lealtad a Estado Islámico en 2015. Un tribunal de la planja de Gaza, condena a pena de muerte a cinco acusados de ser espías de Israel durante la última ofensiva israelí contra el enclave costero palestino, siguiendo el código penal revolucionario palestino. Trabajadores de dos empresas constructoras rivales en China, iniciaron una brutal lucha con excavadoras en plena calle. Los trabajadores involucrados competían por un contrato de construcción en la zona, en medio de una depresión en el sector de la construcción en China, que ha avivado la competencia entre las empresas. Trabajadores de dos empresas